Tu Camilo se murió Nadie sabe lo que le pasó Lo cierto es que él solo miraba Las noticias por la mañana Y a Juanito no estudiará Pues la plata no le alcanzará Igual se levantará temprano Pero ahora prenden sus manos Ya paremos la locura Que está acabando nuestra cordura ¿A quién le pido que ya basta por favor? ¿A quién le digo no tan fuerte? ¿A quién le hago entender que a lo mejor Un día de estos ya no hay suerte? Don Alfonso en el hospital Pues se empeoró de su enfermedad Y fue para que lo atendiera No había alcohol ni gasa siquiera Ya nadie sabe si va a detenerse Ya nadie sabe cómo defenderse ¿A quién le pido que ya basta por favor? ¿A quién le pido no tan fuerte? ¿A quién le pido que a lo mejor? ¿A quién le hago entender que a lo mejor? Un día de estos ya no hay suerte Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya